Música Bueno, aquí los encontramos en la pizza celebrando el cumpleaños de este joven, Alfonso Y del cumpleaños está comiendo pizza, miren lo ve, sabrosiando una rica pizza ¿Cuántos años cumple? 33 años 33 años, está cumpliendo Que bien, pues felicidades, que cumplan muchos más, que Dios le conceda muchísimos más Y con su querida esposa, ella es la esposa, ella lo está invitando Él lo está invitando Pues el mismo cumpleaños lo invita Y ella es la princesa Tiffany Que está contenta porque ella va a tener un hermanito ¿Verdad Tiffany? ¿Estás contenta? Sí ¿Estás contenta porque tu papi está cumpliendo años? No Es como el viejito Lo es viejito tu papi No Pues aquí andamos en Jiquilisco Estamos festejando, humildemente verdad, con una pizza Cada uno ahí El cumpleaños de Alfonso ¿Después de esa va a pedir otra? ¿Vas a pedir otra? Ahí está ¿En el pastel? ¿En el pastel? En la tarde En la tarde Bueno, en la tarde tendremos otro video cuando esté partiendo el pastel Pues felicidades nuevamente aquí a mi amigo Alfonso Que está celebrando treinta y... ¿Cuánto me dijo? Treinta y tres años Treinta y tres años Felices treinta y tres años Alfonso Gracias Tiffany Pero así lo quiere ¿Verdad? Aunque sea viejito lo quiere Si sea viejito Jajaja Pues estamos viendo que esa es la masa para las enchiladas Y ella está haciendo las enchiladas ¿Vamos ponernos $100, hermano? No sé, Casilda Ahí ve Casilda Y aquí se están cocinando las enchiladas Estas están cocinando Y aquí miramos las que ya están cocinadas Pero falta el preparativo que se le echa para que quede completamente las enchiladas ¿Verdad? ¿Dónde vas a ir? Está valer que no me van a poner los $100 al banco y yo... ¿Qué tiene? ¿Se equivocaron o va? de 30 la van a dar mañana es 21 pero con la edad la van a tener 4 días pues seguimos haciendo las tortillitas de enchilada para hacer enchiladas enchiladas de cuál le van a hacer unas enchiladas locas dice ella puro juego de leña nada de cocinar con gas pues aquí estamos viendo la preparación de lo que es la enchilada loca se le estaba echando pero son le tuvo pena al papá puro frijolitos este es el escabello que están echando a la enchilada un huevo y se le echa huevo se le echa quesito rallado yo me lo compro y como el cumpleañero no le compraron pastel porque no quiso el pastel dijo que en lugar del pastel le hicieran enchiladas ahí está el cumpleañero quiere enchiladas dijo que enchiladas le están haciendo es el mismo cumpleañero de la mañana que se comió la pizza entonces le pidió a la esposa que le hiciera enchiladas que no quería pastel así es que por esto le están haciendo enchiladas y ahí está como vamos a ver para él dice ahí va comiéndose la enchilada mira jajaja es la mía es la mía espérate amor dos guías está más buena la enchilada que el pastel está más buena la enchilada que el pastel ah pues si bueno por oscuro que no aquí no aquí se ve clarito espérate mi amor así es que aquí estamos con el cumpleañero siempre es una celebración y pues la esposa de él haciéndole las ricas enchiladas consintiéndola por ser el día del cumpleaños de él y aquí ve lo que ya está oscureciendo jajaja ah ah no pues no se ve bien el tono mucho regular yo hago la otra mano regular vamos no 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 ni tengo que El cumpleañero sigue comiéndose las enchiladas. Ah, pues es lo que está oscuro. Que ricas enchiladas, este cumpleañero la va a pasar galán. Está celebrando desde la mañana. En la mañana fue con pizza. Ajá, en la mañana fue con pizza. Hoy en la tarde va a cenar con enchiladas. Enchiladas locas. Ah, donde están las carpetas. ¿Qué hacen, ñece? Estas son. Miren qué es. Enchiladas. Yo no puedo aderir. ¿Por qué pongo el de? Ah, la carpeta, ¿no? ¿Ves? Ya, amor. Yo no le doy nada, mamá.